Se ha perdido una estrecha Quisiera que al llegar al cielo Te reciban muy bien, querida Marilín Marilín, Marilín, Marilín ¿Qué te hicieron? ¿Qué te fuiste? Sin dejar ni siquiera un adiós Al marchar, más allá de la vida Del dolor se ha perdido una estrella En el firme momento Se ha perdido una estrella Llamada Marilín, 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 Marilín ¿Qué veneno te ha robado De este mundo que te hizo su cielo? Marilín, Marilín, Marilín Adiós, Marilín, Marilín, Marilín ¿Qué te hicieron? ¿Qué te fuiste? Sin dejar ni siquiera un adiós Al marchar, más allá de la vida El dolor se ha perdido una estrella El dolor se ha perdido una estrella En el firme momento Se ha perdido una estrella Llamada Marilín, 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 Marilín ¿Qué veneno te ha robado de este mundo que te hizo su cielo? Marilín, Marilín, Marilín Adiós, Marilín, Marilín Adiós, Marilín, Marilín Marilín, Marilín, adiós, Marilín, Marilín, Marilín.